El resultado bueno, en primer lugar, era necesario hacerlo. Sin ser ninguno de nosotros expertos en estos temas, cuando vemos las noticias y los reclamos de los médicos especialistas y de la gente que realmente conoce esto, ¿qué reclaman? Más testeos, más testeos, porque cuando el contagio es muy elevado, el problema está en que alguien está contagiando y que no sabemos quién. Entonces, para saberlo, tenemos que salir a buscar a los enfermos y para buscar a los enfermos, a través de testeo. Y esto es lo que hicimos. Cuando vimos que el número se escapaba, después de un año que lo veníamos trayendo muy bien y se empezó a escapar, lo primero que hice fue hacer el planteo ante la autoridad del gobierno provincial, el Ministerio de Salud precisamente. Planteé y llevé todas las estadísticas y la evolución. Me dijeron, bueno, hay que llegar a mínimo 200 testeos diarios para salir a detectar. Pudimos traer gente de Cruz Roja a Argentina, pudimos traer reservistas del Ejército Especialista en Logística, y con la llegada de esta gente, que hace ya una semana prácticamente que están aquí, nos dedicamos a capacitar voluntarios, donde hemos, también una gran noticia, donde un montón de jóvenes de distintos barrios decidieron salir a apoyar y hacer los cursos de capacitación. Y ayer, por primera vez, hicimos Villacal. Villacal hicimos alrededor de 160 testeos, y allí encontramos cuatro personas infectadas, un número bajísimo, ¿no?, que es el 3%. Y fíjate que si nosotros hacemos, buscamos el ideal, te dicen que el ideal es que de lo testeado hay que tener un índice de positividad del 10% para abajo. Y en ese barrio particular, ayer tuvimos un índice del 4%, o sea, fue muy bueno. Bueno, encontremos 4 o 5 personas infectadas, que si no hubiéramos hecho eso, hoy esas personas estarían infectando a otros vecinos o parientes familiares, amigos. Entonces, este es el trabajo que hay que hacer. Mañana vamos a trabajar en barrio oeste, barrio municipal, vamos a hacer un trabajo exactamente igual, también lo vamos a hacer en el barrio La Cancha. Y la idea es de que cualquier vecino del pueblo pueda acceder a esto de hacerse un testeo gratuito, espontáneo, yendo a estos lugares, yendo a estos lugares, mañana vamos a estar en el CCDI del barrio municipal. Pero también cabe aclarar que el CETIA es un lugar que está habilitado todos los días y que allí también existe la posibilidad de hacer estos testeos de esta forma. Entonces, nosotros siempre vamos a ir anunciando en qué barrio vamos a estar. El jueves ahí, y no sé si viernes o sábado estaremos en barrio La Cancha. Probablemente mejor el viernes, ya vamos a ver. Bueno, los índices han ido mejorando, digamos, no producto de esto todavía. Nada de estas cosas que uno hace, el resultado son a las 24, 48 horas. Hay que esperar una semana para ver el resultado. Pero llegó un momento que teníamos 203 infectados activos. Hoy, ayer, cerramos con 153. Esto es porque se han ido dando de alta enfermos que se contagiaron hace 14 días y que eran muchos días de 27, de 28, y hemos estado bajando el índice de contagiados actuales. Hemos estado en 8, en 10, ayer 14. Entonces, la cantidad de activos va disminuyendo. Es altísimo lo mismo, tenemos que seguir bajando, pero vuelvo a repetir, hay que darle tiempo a que esto dé resultado.